Mamacita, el piropo que Black Eyed Peas, Ozuna et J. Rey y Sul le pusieron un gran ritmo. El grupo ganador de seis Grammys trae un nuevo tema. Y no se presentan solos, sino nada menos con el artistas costarricense Ozuna y AJ. Rey y Sul como artista invitada de ascendencia afroamericana. Luego de regresar en grande el 2019 con el fenómeno internacional ritmo, Bad Boys for Life, Black Eyed Peas sorprende y toma más impulso con un excelente tema titulado Mamacita. Ganadores de seis premios Grammys marca registrada, los Black Eyed Peas son pioneros de fusiones musicales, y vuelven a arrasar a nivel mundial colaborando con el renombrado artista boricua de reggaeton y trap Ozuna poseedor de cuatro récords Guinness. Fantasía, el tema de Ozuna del más reciente álbum Nibiru, es la canción número uno de las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard. Una vez más, los Black Eyed Peas deleitan a sus seguidores con una poderosa letra, un coro pegajoso, y la extraordinaria actuación de su amigo Ozuna. Mamacita es el segundo sencillo de esta nueva etapa de Black Eyed Peas y su primer tema que revela a J.Raisul como artista invitada. Al igual que su compañero de banda Apple.de.app, J.Raisul es de ascendencia afroamericana y filipina. Los seguidores de Beb conocen a J.Raisul por sus grandes aportes al álbum Masters of the Sun Ball. 1, 2018, y sus actuaciones durante su gira en 2019 por Europa, América Latina y Asia. Ahora brilla con su estilo electrizante en Mamacita. Disfrutad de su video musical dirigido por Julian Christian Lutz Director X. Vemos a los Black Eyed Peas y Ozuna vestidos de gucci y desbordando elegancia, creando visuales inolvidables para esta gran colaboración. Mamacita sigue los pasos de su éxito mundial Ritmo, Bad Boys for Life, junto a. J. Balvin, sobrepasando el billón de streams en menos de seis meses, incluyendo 432 millones de streams en Spotify, se convirtió en su canción más escuchada a través de una plataforma, superando las cifras de sus grandes temas y Got a Feeling You Erase the Love. Ritmo, Bad Boys for Life, cuenta con más de 600 millones de vistas en YouTube. Entre las múltiples certificaciones que recibió están, cuatro veces platino en México, tres veces platino en España, platino en Argentina, Italia, Suiza, Brasil, Colombia y Costa Rica, y Oro en Canadá, Francia, dos veces, Suecia, Turquía, Centroamérica y el Caribe. Roding Stone describió a Ritmo, Bad Boys for Life, como brillante, colorido, y Vivoard aclamó sus vibras de la música noventera, al igual que el video con sus luces de neón, y sus paisajes de Miami intercalados con escenas de acción de Bad Boys for Life, película protagonizada por Will Smith. Ritmo, Bad Boys for Life, sigue dominando varias listas de popularidad. Durante las últimas dos semanas, se colocó en la cima de la lista Hot Latin Songs de Vivoard, con nueve semanas no consecutivas en la posición Almohadilla 1 en total. Ahora con Mamacita, Black Eyed Peas volverá a hacer historia.